Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de máquina térmica. Una máquina térmica con un rendimiento del 20% realiza un trabajo de 100 joules en cada ciclo. Cuánto calor absorbe en cada ciclo. Cuánto calor cede. Bien, vamos a aprovechar este ejercicio súper sencillo y súper corto para repasar algunos conceptos fundamentales. Mirá el esquema común con el que representamos las máquinas térmicas. El círculo del medio es el motor, es la máquina propiamente dicha. La máquina para funcionar absorbe una cantidad de calor Q1 de una fuente caliente, que puede ser una caldera o una cámara de combustión. Realiza un trabajo W que es justamente el beneficio que nos da la máquina. Pero para hacerlo también tiene que desperdiciar una cierta cantidad de calor, Q2, que lo expulsa a un ambiente, a un sumidero, que se haya una temperatura T2. En este ejercicio lo único que conocemos es la cantidad de trabajo que brinda esa máquina, 100 joules, y el rendimiento con el que funciona la máquina. El rendimiento que se simboliza con la letra griega minúscula terrorista ETA es igual al cociente entre el trabajo y el calor tomado de la fuente caliente. W sobre Q1. Si lo pensás el rendimiento lo dicta el sentido común, es el beneficio que otorga una máquina en relación a la inversión al gasto. Q1 no es otra cosa que lo que vos tenés que invertir en carbón, en combustible, para alimentar la caldera o la cámara de combustión, para que la máquina funcione. Esa relación es justamente el rendimiento. Y en este caso es el 20% o lo que es lo mismo, 0,2. De esa relación podemos saber cuánto vale el calor 1. Despejándolo de la expresión de rendimiento, Q1 va a ser igual al trabajo dividido el rendimiento. O sea, 100 joules dividido 0,2. Y eso nos da un valor de Q1 de 500 joules. Y eso ya responde la primera pregunta, cuánto calor absorbe en cada ciclo. Y para responder la segunda pregunta es muy pero muy sencillo. Vos sabés que la máquina, nuestro circulito del centro, no puede almacenar energía, ni de ahí puede salir energía como si fuese una fuente. De modo que todo lo que entra sale. Si entra en 500 y salen 100 en forma de trabajo, Q2, el calor desperdiciado, tiene que valer 400. Pero podemos hacer un planteo formal, por qué no. Para eso recurrimos al primer principio de la termodinámica, que decía que el calor neto es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Fijate que cuando hablamos de calor neto estamos diciendo calor recibido menos calor cedido. Entonces eso se podría escribir así, Q1 menos Q2 igual a la variación de energía interna más el trabajo. Ahora fíjate que el enunciado habla de cada ciclo. Esta máquina, como la mayoría de las máquinas, funcionan cíclicamente. No estamos hablando de cuando lo prendes a la mañana, la máquina, ni cuando la apagás antes de la noche. Momentos en los que cambia la temperatura. Estaba fría, la pusiste en funcionamiento, se calentó. Y funciona todo el día, realizando todos sus ciclos a la misma temperatura. Por lo tanto, la variación de energía interna es cero. Una máquina es un cacho de hierro doblados, plegados, que no pueden acumular energía de otra manera que no sea con su temperatura. Por lo tanto, a temperatura constante, la variación de energía interna vale cero. Entonces, el primer principio nos queda así, Q1 menos Q2 igual al trabajo. Ya sabemos cuánto vale Q1, ya sabemos cuánto vale el trabajo, y de ahí sale el valor de Q2, el calor desperdiciado, que resulta ser igual a 500 joules menos 100 joules, y eso es 400 joules, como habíamos anticipado antes. Y como viste, fue muy cortito, pero interesante las cosas que nos cuenta este ejercicio. No tengo más nada que agregar. Te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.